¡Me cansé! Ay, Sanchile, que la estamos pasando, mira. Ay, sí, estoy contenta porque ya estamos, pues, en Navidad. Ya van a empezar las novenas el próximo lunes. Por ejemplo, yo ya hice mi pesebre. Oiga, hice un pesebre tan colombiano, tan colombiano, que los pastorcitos todos tienen un palo de escoba en la mano y dicen, ¡se nos metieron, se nos metieron! ¡Pira, pira! Oiga, es muy colombiano. Pero, pero mire que, pero mire que uno, pues, o sea, cuando uno hace las novenas es porque uno está esperando que le llegue el regalo del niño Dios. Yo me acuerdo que yo siempre le decía a mi mamá, ¡Mamá, yo quiero que el niño Dios me traiga una bicicleta! Decía, no grite, que el niño Dios no es sordo. Yo, ¡pero mi papá sí! Sí, pero mire, uno se mete en este cuento, pero uno, por ejemplo, en la Navidad pasa algo, ¿cierto? Se dan muchos reencuentros, mira. Ay, ahorita vi uno tan triste, pero triste, triste. Un señor se encontró con su hijo que hace 10 años, mira, no se conocían. Él le dijo, hijo, te tengo una sorpresa. Ay, le regaló una bicicleta. El niño también le dijo, papá, yo te tengo también una sorpresa. Y pum, una demanda de alimentos. O sea, no falta el tío. El tío, bueno, este año monté un negocio. Oiga, la gente hace fila para entrar. La gente se muere por entrar. Y yo, ay, una discoteca. No, una EPS. ¿Ustedes saben qué significa EPS? No. Espere por ahí sentado. Ya, eso es lo que mucha gente no sabe, ¿cierto? Pero por eso hoy vamos a hacer la novena. Vamos a hacer la novena. Vamos a empezar con los gozos. ¿Listo con los gozos? Yo aquí traje la novena. Vamos a hacer los gozos. A ver, los gozos, por ejemplo, para las bendecidas y afortunadas. A ver, espejos y manchas. Yo te comparto. Mándame un viejito que me gaste harto. Con diez camionetas, mansión de cien cuartos, veinte mil millones y catorce infartos. Vamos, vamos, por ejemplo, con el gozo de Piroverde, de Piroverde, de Piroverde. El mío, el mío, el mío, el mío, el mío. Olumbre de Oriente, yo que a ti te he alado, quiero una pareja para ser su esclavo. Que sea un torero, pero que sea de los bravos. Que me corte oreja y me pida... La bendición todas las noches. A ver, y este es el gozo que vamos a hacer todos los colombianos. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer todos. Atención. Rey de las naciones. Pastor del rebaño. Pido que en Colombia no se haga más daño. Que la paz por fin suba otro peldaño. Y que este programa nos dure mil años. ¡Feliz Navidad!